¡Nanana! 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 ¡Yeah! 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 ¡Vamos conotis y meta por una parte ¡Primoso que ya me tapa! Me dice que me quiere pero no me quiere Me pide que me queme mientras se escapa Otra broma puguetona que te ama Saca la alarma en la zona, tal oa se ataca Abojando tus siluetas por mamarte El mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere, pero no me quiere Me pide que me quede mientras ella escapa Otra broma, su detona que me ataca Saca la alarma en la zona, tal oa se ataca Sácame de mis casillas Sálvame de mis pesadillas Sálvame de mis pesadillas Sálvame en forma de copiar Y ya no sé si despedirme o decidirme Al quedarme contigo, amor Si me marco es por tu culpa Y si me quedo de los dos Oh, 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 oh Siente como lo hago yo Oh, 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 oh El genio se me apareció Y si te deseo no creció Con la función de tener lo que placa Y con la mano al corazón Pido tus besos, tu amor y tu alma Pido tus besos, tu amor y tu alma Oh, oh, oh Tus besos, tu amor y tu alma Pido tus besos, tu amor y tu alma Amo cuando tu silueta forma parte El mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere, pero no me quiere Me pide que me quiere, pero no se escapa Poca broma, me cojo más que me atas Saca la alarma en la zona, tal oa se ataca Oh, 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 oh Siente como lo hago yo Oh, 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 oh El genio se me apareció Te deseo no creció Con la función de tener lo que placa Con la mano al corazón Pido tus besos, tu amor y tu alma Pido tus besos, tu amor y tu alma Oh, oh, oh Tus besos, tu amor y tu alma Pido tus besos, tu amor y tu alma Pido tus besos, tu amor y tu alma